Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. En este vídeo os voy a explicar un poquito el tema de lo que ha sido estas primeras semanas desde mi vuelta a YouTube. Una de las cosas que por lo que habéis entrado, y más importante supongo, es el tema de los sorteos. Vamos a empezar, ya os dije aquí, vamos a empezar a hacer sorteos de Warcraft 3. Es una manera de fidelizar, de fidelizar la gente que me seguís, de daros las gracias de alguna manera. Y por supuesto, de ayudar un poco al tema del crecimiento del canal. Pero bueno, este vídeo lo quería hacer un poquito para ir hablando de estos días, de cómo me he calentado. Porque volvimos, es verdad que tenía pensado subir entre uno y dos vídeos, luego vi que había un montón de apoyo de la gente. Hemos acabado subiendo tres, cuatro, el otro día cinco vídeos. Porque es que desde que hemos puesto el sistema de recompensas según vais llegando a los me gustas, se os está yendo la puta cabeza. Me vais a matar, es que me vais a matar. Y no puedo decir otra cosa que gracias, gente. Gracias porque el canal está yendo estupendamente bien. Este vídeo lo quería hacer para no estar repitiendo y estar en todos los vídeos. A pesar de que a lo mejor hago un pequeño inciso, pero será un inciso rápido. Y aquí lo quiero un poquito más explicar y hablar un poco de todos estos temas. Y por supuesto, si veo, por cierto, si hay algún tipo de duda, ya os leeré en los comentarios y se pueden hacer otros vídeos de este estilo hablando de vuestras preguntas y todo esto. Que por cierto, el siguiente preguntas y respuestas lo haremos dentro de un par de semanitas o algo así. Tampoco quiero darle mucha caña a ese tipo de vídeos porque están bien para conocernos, pero no es el contenido habitual del canal. Y a pesar de que lo vamos a seguir haciendo, pues bueno, lo importante y por lo que mucha gente estáis aquí antes de entrar más en materia para quien le interese. El tema de los sorteos. El tema de los sorteos, para empezar, este vídeo ya, este vídeo ya va a ser para un sorteo, ¿vale? Lo que vamos a hacer es, la forma de participar es simple. Tenéis que estar suscritos al canal, ¿vale? Dadle a la campanita y lo más importante, lo más importante... A ver, estas cosas son importantes porque si no me sale lo otro, pues el programa no os va a identificar como participante, ¿de acuerdo? Pero lo más importante es los comentarios. Mientras más... No os voy a poner ningún tipo de... Ningún tipo de... ¿Cómo se dice? De límite, ¿vale? Ningún tipo de límite. Cada comentario es una interacción. Cada interacción es una posibilidad de que el programita que usemos os seleccione. Porque básicamente el programa lo que va a hacer es... Esta persona cumple con los requisitos. Suscrito, campana, comentario. Y claro, mientras más comentarios haya, evidentemente, más posibilidades hay de ganar. ¿Vale? Entonces, empezamos ya con lo que es el sorteo. Este vídeo ya lo puedes utilizar para eso. Y ahora, para futuros sorteos. Mi intención... Lo que pasa es que esto hay que ir viéndolo. Mi intención es hacer un sorteo mensual. Más o menos. Más o menos. Pero ¿esto de qué va a depender? Va a depender del crecimiento del canal. Vamos a poner que cada 5.000... Cada 5.000 me gust... O sea, cada 5.000 me gustas. Cada 5.000 suscriptores, perdonad. Cada 5.000 suscriptores, se va a ir haciendo un sorteo de Warcraft 3 Reforged. Ahora mismo estáis en 115.000. Se está haciendo un sorteo con este vídeo. Ahora, cuando se llegue a 120.000, se hará otro sorteo. Entonces lo tenéis fácil. Todas aquellas personas que queráis uniros a la comunidad... Porque hay mucha gente que veis mis vídeos asiduamente. Pero os da pereza darle al botoncito de abajo. ¿Vale? Pues os lo pongo más fácil. A medida que el canal vaya creciendo, pues vamos a ir sorteando estos juegos de Warcraft 3 Reforged. ¿Vale? Ahí lo dejo. Y más adelante, dependiendo de cómo vaya el canal, pues miraremos de hacer sorteos un poquito más tochos y demás. Ahora mismo empezamos con esto. Porque acabamos de volver. Porque yo tengo que ver una evolución. Evidentemente, a pesar de que hemos subido... No sé si hemos subido ya 50 vídeos en 20 días. Ha sido una barbaridad. O sea, está siendo... En fin, me he calentado. O sea, de uno o dos vídeos que íbamos a subir, pues eso. Una media de tres, a veces cuatro, cinco... Una barbaridad. ¿Vale? Pero claro, yo todavía, hasta que no pasen unos meses, yo la evolución del canal no sé cuál es la evolución real. Ahora mismo, pues hay un montón de picos y demás. Porque claro, la gente ha visto que estoy de vuelta. Le ha entrado el hype. ¿Vale? Entonces vamos a esperarnos. De momento, tenéis el sorteo de este vídeo. Acordaros. Estar suscritos. La campanita. Y petar los comentarios. Podéis poner todos los comentarios que os dé la gana. ¿Vale? Intentad no poner comentarios repetidos. Porque creo que si ponéis comentarios repetidos, os puede pillar el tema del anti-spam. ¿Vale? Eso es importante. O sea, no os pongáis a poner punto, 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 punto. Porque se va a ver solo un mensaje. O a lo mejor el sistema este os borra. Y yo no puedo mirar la pantalla de spam. Porque hay miles y miles de comentarios. De gente haciendo spam de canales y demás mierdas. ¿Vale? Entonces, bueno, eso tenerlo en cuenta. Suscrito, campanita y petar los comentarios. ¿Vale? Con eso ya tenéis el sorteo. Y luego, a partir de que vayamos adquiriendo, de que esta familia vaya en aumento. Cuando lleguemos a 120.000. Estamos 115.000, repito. Cuando lleguemos a 120.000 habrá otro sorteo. No creo que tardemos. Yo creo que tardaremos un mes. No lo sé. ¿Vale? Es que ya os digo. Hasta que no vea un poquito el cómo va evolucionando el canal. No lo sé. Y luego, bueno, más cositas. Ya, quitando el sorteo, que supongo que será la mayoría de la gente por la que habéis venido aquí. Y es lo que os interesa. Pues quería hablaros del tema de por qué estoy haciendo todo esto. Y por qué estoy ahora... Bueno, es una cosa que ya hice. Pero que estoy haciendo ahora. O otra vez. El tema de los sorteos y todo. Ya sabéis que me gusta trataros como una audiencia adulta. Una audiencia que eso es capaz de empatizar y de entender, sabiendo que esto es mi trabajo, de por qué lo hago. Actualmente, o sea, yo llevo ya unos años en YouTube. Lo dejé porque realmente YouTube es verdad que como plataforma, si no la entiendes, no está muy bien. Pero también eso es culpa nuestra, de los creadores de contenido. Hay gente que yo, por ejemplo, estoy viendo a un chaval que la verdad me está sirviendo de mucho. Que es Romuald Fons. Que, por cierto, os voy a dejar una tarjetita por allí con algunos de sus vídeos. Por si hay alguna persona que está empezando en YouTube, que os lo recomiendo. Os lo recomiendo porque es un chaval que habla de tema de SEO. Que es el, bueno, el cómo posicionar vuestros vídeos, cómo ganar seguidores. Y llevo unas semanas viéndole. Y la verdad es que he aprendido, estoy aprendiendo un montón de cosas. Que a pesar de que llevo 3.500 vídeos ahí en el canal. Pues había cosas que desconocía completamente y que no tenía ninguna idea. O sea, no tenía ninguna idea. Era totalmente un ignorante al respecto. Entonces, ahora con mi vuelta, si lo dejé por unos motivos en el pasado, volver haciendo lo mismo. Pues seguramente el desenlace sería el mismo, ¿no? Es como volver con tu ex. Puede ser que en algún caso salga bien, ¿no? Que una pareja lo deje y luego vuelvan, las cosas sigan igual. Lo más probable es que terminéis rompiendo por los mismos motivos, ¿vale? Entonces, sabiendo esto, lo que me queda a mí es intentar aprender y cambiar históricamente. Entonces, estoy intentando potenciar el tema de la pestaña de comunidad, que es algo que no hacía. Con el tema de haceros partícipes e interactuar en las decisiones o en algunas decisiones del contenido del canal. Para que sea un poquito más interactivo. Para que le llegue a más gente las publicaciones. El tema, yo que sé, cosas como las etiquetas, las miniaturas, los títulos. El recompensar a mi audiencia con más contenido en caso de que los vídeos lo peten, ¿no? O sea, a mí los me gustas no me dan dinero, ¿vale? No me dan dinero, pero está claro. YouTube ahora mismo funciona como una red neuronal, la cual va aprendiendo por sí sola. Y entonces, digamos que yo cuando subo un vídeo se lo muestra a un segmento de mi audiencia. Y si ese segmento de mi audiencia le gusta el vídeo, lo ve mucho, se queda viendo el vídeo, e interacciona con él, con me gustas, comentarios... Eso hace que la red neuronal diga, hostias, este vídeo a la gente de Dar Solevo les está molando. Ahora sí que se lo vamos a enviar a más gente. Por lo tanto, ese vídeo se ve mal. Todas estas cositas yo antes las desconocía, ¿vale? Las desconocía. Entonces, ahora mismo, como tenemos la mano jodida, ahora mismo tengo la mano izquierda un poco... Tengo molestias, no es nada grave, que por cierto, me habéis preguntado, no es nada grave, pero tengo la mano jodida, no estoy haciendo directos. Y aparte de estar subiendo un montón de vídeos, pues estoy invirtiendo un poco en aprender. En aprender y mejorar el canal. Porque a mí también me gustaría que esto fuera... Tirara para adelante, que no os quedare sin vídeos, y poder hacer tema de YouTube y Twitch a la vez, y que todo el mundo, pues, estuviéramos mejor, ¿no? Entonces, por eso. Todas estas cositas son... Todas estas cambios, evidentemente, son por algo. Y es porque si algo no funciona, hay que cambiarlo. Y ahora mismo estoy en esa fase de cambio, intentando hacer las cosas mejor. Así que nada, espero que os mole. Que os molen los cambios que voy... Y de momento creo que no hay... Que yo sepa, no hay nada malo. El tema de... Sí, a ver, darle al me gusta. Tenéis vídeos extra. Tema de sorteos por crecimiento. Ahora un nuevo sorteo, simplemente para daros las gracias por la increíble acogida que habéis tenido a mi vuelta. ¿Vale? No creo que haya nada de malo en todo esto. Simplemente, pues, bueno. Son cosas que se hacen en YouTube. A mí, pues, ya sabéis que desde siempre me ha gustado explicaros lo que pienso, lo que hago y por qué lo hago. No me gusta trataros como idiotas. No me gusta trataros como el... Dale, me gusta a la campanita, jaja, porque tendrás un feliz día. Bueno, pues a lo mejor hay gente que le gusta tratar la audiencia de imbéciles. A mí no. ¿Vale? Me gusta trataros como personas cuerdas, medianamente adultas, evidentemente. Y sobre todo empáticas. ¿Vale? Y que yo entiendo que si os gusta mi contenido queréis que me vaya bien. Porque si me va bien, más contenido, durante más tiempo. Y al final, pues, no va a faltar, ¿no? Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis, petad los comentarios para este primer sorteo. Dadme... Dejad que el vídeo esté una semanita. ¿Vale? Desde la publicación del vídeo, una semana. Una semana y escogeremos el ganador. ¿De acuerdo? Así que lo dicho, petad los comentarios, acordaros de suscribiros, la campanita y todas esas huevadas de YouTube. Muchas gracias por verme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.